Conmigo Esa nena se ha creído que a mí me va a dominar Vengo cansado del trabajo y no me quiere cocinar Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Eso conmigo no va Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Conmigo sí que no va, eso conmigo no va El primer marido de ella lo ponía a cocinar Y ella se iba para la calle, numeritos apuntar Eso conmigo no va, conmigo sí que no va Conmigo sí que no va, eso conmigo no va Conmigo no va, conmigo no va La nena a jugar, conmigo no Pero no lo marina, conmigo no juegue conmigo Conmigo no va a poder, conmigo Jugar a la laguina, conmigo Con coro matira lindé, conmigo Con coro matira lindé, conmigo Conmigo no va, conmigo Poder jugar, conmigo Oye Molina, conmigo Como baila Covina, conmigo Notarán, 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 notarán os No hay No hay Conmigo 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 Conmigo, matrina solera Conmigo, un cara, un gara Conmigo, un gara, un gara Conmigo, coro motiles Conmigo, hay coro motiles Conmigo, no va a poder jugar Conmigo, conmigo esta nena Conmigo, conmigo, conmigo Conmigo, conmigo, conmigo